Los más pequeños del municipio disfrutaron de dos jornadas de recreación realizadas en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada. Las estaciones coordinadas por los profesionales del Instituto de Deporte y la Recreación de Cibaté permitieron que disfrutaran de múltiples actividades. En las instalaciones de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada se desarrollaron los festivales preescolares 2019. En esta oportunidad, el Instituto de Deporte y la Recreación recibió el apoyo de la Policía Nacional para el cumplimiento de las dos jornadas recreativas en las que participaron cerca de 26 instituciones de primera infancia del municipio. Y yo creo que el lugar más idóneo en nuestro municipio era la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, a la cual le damos una inmensa gratitud por habernos abierto los espacios a cerca de 1.600 niños de las instituciones educativas públicas y privadas, urbanas y rurales, 26 en total. Y obviamente la cara de felicidad, la cara de satisfacción, obviamente la labor cumplida en este importante Juegos Preescolares realmente ratifica nuestra gestión. Los festivales convocaron a más de 1.500 niños y niñas de todas las instituciones públicas y privadas, tanto del casco urbano como de la zona rural. Y en ellas se realizaron diferentes actividades recreativas y de interacción con la policía, bajo la coordinación de los profesionales del Instituto y uniformados del alma mater de la suboficialidad. Lo adelantamos durante dos días, cerca de 750 niños en cada una de las jornadas, en la cual quisimos tener una interacción tanto de la zona urbana como de la zona rural. Quisimos que la recuperación de valores y el sentido de las señales adecuadas para que los policías se muestren como nuestros amigos y como las personas que nos dan esa convivencia, esa tranquilidad a cada uno de los habitantes y no nuestros enemigos como en ciertos lugares se posiciona. Era una señal bastante significativa. La segunda era hacer un show canino que es bastante acorde a la actividad que adelanta la fuerza pública. Y la tercera era una actividad recreativa y lúdica que permitió en bases, en 10 bases, poder adelantar en circuitos cercanos a los 10, 12 minutos, una interacción no solo con el campo sino realmente con esas diferentes instituciones educativas y con esos niños que realmente muchos no conocían la escuela Gonzalo de Jiménez y obviamente tener esos espacios de convivencia y realmente de esparcimiento. Y cuando nos van a dar muchísimos regalos, divertirnos en toda la tía, gracias a mis compañeros, a todos nos divertimos, aunque la pasamos bien, aunque no nos aburrimos, estuvo divertido, bailamos, jugamos y todas esas cosas hasta que saludos para todos. Este día fue el mejor día de mi vida porque estuve con todos mis compañeros, mis mejores amigas, mis amigos, mis compañeros, mis compañeras, la pasamos muy bien todos. Pasé bien, jugamos chévere y gracias al alcalde por hacer todos estos juegos. Los pequeños disfrutaron cada una de las jornadas y se llevaron un recuerdo de esta actividad recreativa. En este último año de gobierno tener un cierre bastante significativo y es por esto que quisimos darle una gorra y un rompecabezas con las imágenes alusivas al municipio de Cibaté y obviamente el cariño y la gratitud de hacer una actividad fuera del casco humano, fuera de lo convencional y obviamente con todo el amor, con toda la gratitud y obviamente ese sentido de pertenencia que nos da la felicidad del deber cumplido y esa cara de satisfacción de los niños que tanto, tanto lo ha dado requieren. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.